Estás, eres defensa tú, eres defensa Beto, ahí frénate, eres defensa, chécate, tienes que meterte Camila, al centro, tienes que meterte Camila, corre a la baja rápido Camila, baja, baja, patina Camila, patina Camila, patina Camila. Camila, patina 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 Camila, ¡Dami, rápido! ¡Córrele, córrele, Dami! ¡Rápido! ¡Baja, baja! ¡Rápido, Dami! ¡Rápido, Dami! ¡Bien, Arón! ¡Bien, Arón! ¡Vamos, Arón! ¡Bien, pequeño! ¡Busquen la pelota, rápido! ¡Rápido! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos ahí, dice! ¡Vamos ahí, dice! ¡No la tramos, cariño! ¡No la tramos! ¡Tápale! ¡Bájalo! ¡Tirala! 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 ¡Rápido, Cami! ¡Corre, Camila! ¡Baja, baja, baja! ¡Rápido, Cami! ¡Dami, rápido! ¡Bien, Cami! ¡Para atrás, para atrás, Liz! ¡Arón, apóyala! ¡Dos, dos, dos, es dos! ¡Vamos, dos! ¡Es dos! ¡Cari, cubre el nueve! ¡Cari, cubre el nueve! ¡Curre el nueve! ¡Defrente, dos! ¡Miendolo de frente! ¡Eso! ¡Bien, pequeño! ¡Por atrás de la portería, Arón! ¡No, Arón! ¡Tápale, Dami! ¡Baja, baja, corre! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Cami! ¡Por atrás! ¡Vete por atrás! ¡No, más uno! ¡Rápido, Dami! ¡Tápale! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Rápido, el centro! ¡Tira, tira, Dami! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Rápido, Dami! ¡Légale! ¡Légale! ¡Párate, párate, párate primero! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, Dami! ¡Légale! 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 ¡Bien, bien intentado! ¡Bien, bien! ¡Légale, rápido! ¡Rápido! ¡Légale, rápido! ¡Bien! ¡Légale, fuerte! ¡Légale, rápido! ¡Légale! ¡Bien, Dami! ¡Tami, rápido, Tami! ¡Rápido, Tami! Baja un poquito, Luna. Dos allá, va a ser dos allá. Dos allá, Cami. Dos allá, aquí no. Allá. ¡Rápido, rápido! Ahí, ahí, ahí. Quédate, 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 quédate. Muévete, nada más, muévete. Te dije que tienes que moverte. ¡Cómo posible, Pique! ¡Más, tuya! ¡Tápale, Dami! ¡Tápale, Dami! ¡Otra vez, Dami! ¡A你, oso, Maja! ¡Tira, tira, tira! ¡No le sé! ¡Sácala, sácala! ¡Sí! ¡Váganlo a todos! Gracias por ver el video.